Los menores que son beneficiados presentan discapacidad severa y múltiple y o trastornos generalizados. Al respecto, Zaira Garrido, licenciada en terapia física, comentó. En la primera etapa, como ya saben, ya se les dio atención a los niños. El objetivo de la primera etapa era que los niños tuvieran la confianza y la seguridad de estar en el agua, de sentirse cómodos, de adaptarse, porque es un medio que muchos de ellos desconocían. Y ahorita en la segunda etapa, el objetivo es que los niños, ya a partir de esa confianza que ellos tienen, empecemos a desarrollar todo lo que son sus habilidades y destrezas motoras dentro del agua. Esta iniciativa tiene la idea de ayudar a más niños para que su calidad de vida sea mejor. Por el momento solamente contamos con esta segunda etapa, dependiendo también del avance que ellos tengan, pues también el objetivo es que no nada más ayudemos a estos niños, sino que también hay varios tipos de CAM en los que también cuentan con muchos niños que tienen algún problema, alguna discapacidad. Entonces, pues también esperemos que más adelante podamos ayudar y apoyar a otros niños, ¿no? De los niños que fueron beneficiados el año pasado, 19 de ellos continúan. En este 2017 son los siete nuevos integrantes que se unen al CAM para recibir el beneficio de terapias en Acuática Ánimas que se llevará a cabo el último domingo de cada mes. Magno López para RTV Deportes.